Si se insiste en un tema irregular, pues no sé qué se va a revisar, puesto que ya hay una manifestación en este caso de la Auditoría Superior de la Federación, cuando señala claramente su competencia. En el tema de la segunda pregunta en relación a la institución, efectivamente, el día de hoy se estará presentando una denuncia, es ante el Congreso del Estado, repito, en términos de ley tendría que presentarse ante la Comisión Inspectoral, sin embargo, esta Comisión Instructora y algunos de sus integrantes ya han tomado postura, y repito, en un tema de irregularidad, porque no se puede pronunciar sobre un tema que aún no estaba abierto totalmente y no se había cerrado. Eso se le llama tema de secrecía por la investigación, por la revisión, por la auditoría. Entonces, en ese sentido, sí, es ante el Congreso, y efectivamente, la revisión de esta denuncia tendrá que ser individualizada, porque las sanciones son individualizadas. Aquí veremos cómo actúa el Congreso, que debe apegarse a la legalidad en ese sentido. Pero definitivamente, cuando hay en una denuncia aspectos sobre usurpación de funciones o ejercicio ejercicio de facultades que no tienen, pues efectivamente la única consecuencia puede ser la restricción.